El Hospital Salud Integral cuenta con un centro oncológico en el que brinda servicio a pacientes asegurados y privados. Atienden alrededor de 600 pacientes al mes. Contamos con las especialidades médicas de oncología clínica, gineconcología, cirugía de cabeza y cuello, cirugía oncológica, nutrición, psicología, coloproctología, algología, es decir, todas las ramas derivadas a la oncología que el paciente amerite la atención necesaria. Entre estas atenciones, pues acá incluimos lo que es todas las consultas médicas, quimioterapia, pacientes que vienen a retirar su medicamento, verdad, que son las hormonoterapias, que son tomadas, exámenes de laboratorio. Ahorita el cáncer que más está predominando es el de próstata. Sigue el de mama y luego el cervicouterino. Tenemos alrededor de 450 pacientes de próstata y 380 pacientes con cáncer de mama. Y esta es la campana, aquí es donde preparo la quimioterapia. Aquí traigo toda mi quimioterapia, mis medicamentos, verdad, que voy a preparar. A propósito del mes de octubre, mes de sensibilización del cáncer de mama, El doctor Roberto Ortega, gineconcólogo, dijo que la detección de esta enfermedad en el país y en el propio América Latina, se diagnostican en etapas avanzadas. Estamos hablando en las mujeres cada vez más jóvenes. Ese mito que el cáncer de mama era para mujeres de 50, 60 años, ahora ya no es concepto. Hace 4 o 5 años se habla de cáncer de mama en mujeres menores de 35 años. Por eso le decía que la población nicaragüense, siendo 55% mujer y mujeres jóvenes, están en factores de riesgo. Se dice que una de cada ocho mujeres en cualquier momento de su vida pueden ser diagnosticadas con cáncer de mama. El riesgo que deben de ser como los alertas para diagnosticar un cáncer de mama, vemos que no están presentes. Los factores de riesgo, así como en cáncer de cervix, el virus del papiloma humano, o en cáncer de pulmón, para desarrollar un cáncer de pulmón, el fumar, ese es un factor de riesgo. Pero esos factores de riesgo descritos en cáncer de mama no están presentes. Entonces, para nosotros hacer una detección oportuna de cáncer de mama, tenemos que educar a la población. La mujer tiene que saber que tiene que chequearse, eliminar un montón de mitos. El autoexamen de mama es importante porque es capaz de detectar un nodulito del tamaño de un centímetro. Por su parte, Sandra María tiene 16 años de ser sobreviviente de cáncer de mamas y destacó la buena atención que le han brindado en dicho centro. Aquí todo el personal médico, enfermera, todos los que están aquí, ¿verdad? Relacionados con este lugar, me han atendido bien. Noticias 12, Darlen Tellez.